La policía metropolitana de Popayán capturó a dos hermanos investigados por el robo de 85 millones de pesos en la institución San Agustín de Popayán. El rigoroso trabajo judicial de los investigadores permitió escalecer los hechos ocurridos el 30 de julio del 2020, donde delincuentes ingresaron a la sede y hurtaron una fuerte suma económica. Se logró establecer que una de las implicadas era la que trabajaba en servicios generales, facilitando el ingreso de cuatro sujetos entre los que se encontraba su hermano, conociendo la transacción para el pago de la nómina de docentes y administrativos. Además del monte económico, los asaltantes se llevaron un dispositivo donde se almacenaban los videos de las cámaras de seguridad. La policía metropolitana de Popayán se permite informar que a través de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía Excepcional, se dio captura a dos individuos que el año pasado habían hurtado una institución educativa, quienes al presentarlos ante juez de control de garantías, fueron cobijados con medida intramural en institución carcelaria.